Agarraron a Ignacio Remedios Te matamos si no te confiesas ¿Quién es con tus demás ayudantes? Te matamos si no te confiesas ¿Quiénes son tus demás ayudantes? Yo no soy de los que se confiesan Que por miedo dicen la verdad Una vida sola es la que tengo Y con ella debo de pagar Una vida sola es la que tengo Y con ella debo de pagar Un sombrero de palmas tenía Que le había comprado su mujer Pa' la feria de la candelaria Que él pensaba que se iba a poner Pa' la feria de la candelaria Que él pensaba que se iba a poner Más en fin me despido señores Por la esquina de un cementerio Un rosario de favor les pido Que le recen a Ignacio Remedios Un rosario de favor les pido Que le merecen a Ignacio Remedios Día de Dios Día de Dios Gracias.